Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos recupera al lesionado listo para debutar. Vladimir Loroña fue anunciado el pasado 9 de enero como refuerzo de Santos para el clausura 2024. Sin embargo, una lesión le impidió debutar con el equipo lagunero. En esta fecha FIFA se unió a la lista de jugadores que están totalmente recuperados y listos para ser tomados en cuenta por Ignacio Ambriz en el cierre del torneo. Tengo dos semanas entrenando ya con el equipo, ese dolor que me estaba costando mucho para la movilidad desapareció. Me costó al inicio pero nos vamos acostumbrando poco a poco, explicó el lateral derecho quien llegó a la comarca a préstamo por un año con el conjunto verde y blanco. A varios compañeros los recuperamos, entre esos yo. Vamos a dar lo mejor este cierre, los chavos de las básicas vienen haciendo un papel importante. Cuando la gente no estuvo, estuvieron al 100%. Va a estar muy buena la competencia interna en el club, agregó. En las últimas jornadas, los dirigidos por Nacho Ambriz visitarán a Juárez y Necaxa y recibirán en el territorio Santos modelo a la América, Pachuca y Atlético de San Luis. Cinco partidos en los que buscarán asegurar mínimo el play-in y en donde Vladimir Loroña espera tener sus primeros minutos con los guerreros. Para este cierre, el equipo está sumamente preparado para lo que venga y ojalá en Ligue ya nos toque estar ahí. Tengo tres meses con esa ilusión de debutar, esa desesperación de querer estar en la cancha y ojalá se me dé estas últimas fechas. Se viene lo más lindo del torneo y ojalá me toque participar, concluyó. Por otro lado, Nacho Ambriz, me siento muy valorado porque sigo teniendo trabajo. En el panorama actual del fútbol mexicano, las oportunidades para los entrenadores locales son escasas. En el clausura 2024 apenas figuran Miguel Herrera, Eduardo Fentanes e Ignacio Ambriz como referentes en los banquillos. El actual entrenador de Santos, Ambriz, compartió con medio tiempo la importancia de que los estrategas mexicanos estén preparados más allá del campo de juego. Recordó sus propios errores a lo largo de su carrera, admitiendo que podrían haberle costado su posición en al menos un par de equipos que ha dirigido. En particular, reconoció su falta de apertura inicial hacia los aspectos mediáticos y comerciales de las instituciones, lo que resalta la necesidad de una visión más amplia y una preparación integral para los entrenadores nacionales. Sobre si se siente valorado, me lo han preguntado varias veces y es una pregunta bonita y espero contestar bien. Todo mundo me dice que si no me he sentido valorado, pero difiero un poco, porque al final cuando empiezo mi carrera en 2010, cuando regreso y me contratan en San Luis, al día de hoy casi siempre he tenido trabajo, entonces siento que valoro aunque sé trabajar, que soy un tipo honesto, responsable. Después te puedes equivocar, tomar malas decisiones, pierdes una final o por ahí contestaste mal o peleaste con un directivo o con un jugador, pero me siento muy valorado porque al final sigo teniendo trabajo, añadió. Por último, Santos Laguna confirma baja de Diego Medina para el partido frente al Juárez. El futbolista mexicano Diego Medina del Santos Laguna dentro de la Liga MX se pierde el encuentro frente al equipo de los bravos de Juárez después de regresar lesionado de su participación con la selección mexicana, por lo que es baja para la jornada 13 del torneo clausura 2024. Fue la directiva del conjunto de los laguneros que a través de sus redes sociales presentó el reporte médico del mediocampista, donde informó que cuenta con una lesión grado 1 en el aductor corto izquierdo por lo que causa baja en el plantel comandado por el directo octénico Ignacio Nacho Ambriz. Durante el partido de preparación de la selección mexicana sub-23 ante su similar de Argentina, jugado el pasado lunes en Puebla, el volante Diego Medina sufrió una lesión grado 1 en el aductor corto izquierdo, señaló la directiva. De acuerdo al reporte médico, el mediocampista Diego Medina regresó lesionado del partido con la selección mexicana sub-23, tras el encuentro frente al equipo de Argentina en el estadio Cuauhtémoc, donde fue convocado por el director técnico Ricardo Cadena y donde sumó importantes minutos de acción. El tiempo estimado de recuperación es de 10 a 14 días. Diego Medina por lo pronto se estará perdiendo el partido frente a Bravos de Juárez y de acuerdo al reporte del Club Santos, podría perderse también la jornada 14 cuando visiten al Club América, ya que la recuperación puede ser de 10 a 14 días de acuerdo a su recuperación. ¡Gracias!